¿Qué tal? A todos los amigos y fans de la página de Hardworking Urban Blot y hoy estamos en un bar underground aquí en Xcaret. Ellos también saben cómo divertirse y vamos a entrar a un lugar que se llama El Deseo. Ya tenemos ahí nuestra reservación. Vamos a entrar para que vean todos cómo se ven. Y saben, suscríbanse a nuestra página, denle like y disfruten de este video porque les va a encantar este lugar. Está súper increíble. Aquí ya tenemos, vean aquí, ya, la reservación. Gracias. Vamos a ver qué tal está este lugar increíble. Les va a gustar un montón. Vengan aquí a Xcaret. Está increíble, maravilloso. Chequen todo lo que hay aquí. ¡Wow! ¡Música en vivo! Lo mejor es la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!